Ayer miércoles se aprobó el presupuesto 2018 que contempla algunos puntos interesantes, sobre todo un aumento en la partida a lo que es la parte de salud, algo que muchas veces sectores de la oposición o dirigentes por ahí enfrentados a su gestión lo han cuestionado diciendo que tal vez el funcionamiento del hospital no era el mejor o de los CAPS. Vemos que hay una clara intención de direccionar recursos para obviamente mejorar aún más la atención. Sí, de hecho nosotros, que no está puesto en el presupuesto, este año vamos a darle un fuerte empuje a lo que es infraestructura del hospital. La obra que quedó inconclusa, nosotros vamos a trabajar muy fuerte así, redireccionando alguna cosa, pediatría dejarlo, hacer una sala de internación más grande y sobre todo vamos a trabajar en la concreción de algo que va a ser muy importante para nosotros que es el laboratorio de monodrogas, porque hay tres laboratorios de monodrogas en la provincia de Buenos Aires, Bragado es uno de ellos y tenemos buena calidad del producto y todos los municipios nos quieren comprar, que eso es un ingreso muy importante porque la salud, usted sabe que siempre es una inversión, nunca es un gasto, pero se necesita mucha cantidad de recursos, vamos a activar el SAME que lo vamos a hacer este año, ya que toda esa inversión, pero además de lo que se puso en el presupuesto, yo uno de los convenios que voy a firmar con la gobernadora es de hacer una inversión muy importante económica en el hospital, que es infraestructura. Así que hemos hecho un presupuesto muy progresista, el desarrollo no se ha visto resentido y hemos crecido mucho en el presupuesto de producción porque vinculamos desarrollo con producción a través de un área de economía social, tenemos que generar trabajo y obra pública va a seguir siendo uno de nuestros pilares como ha sido hasta el momento, pero también vamos a hacer una fuerte inversión en el complejo deportivo que tenemos que arreglar la cancha, la vamos a poner en condiciones, vamos a invertir ahí recursos, vamos a cerrar el polideportivo que también es una necesidad que tenemos. O sea, hay muchas cosas que tenemos una franca expectativa porque creemos en que el país va a mejorar sensiblemente de que el año que viene finalmente vamos a despegar. Yo doy mucha confianza en nuestra gobernadora, en nuestro presidente. El camino es durísimo, es difícil, pero es el camino correcto. Se lo vio muy contento ayer cuando se hizo entrega de las 20 viviendas porque es una de las cuestiones que usted siempre ha marcado por el cual iba a trabajar y iba a hacer lo imposible, digamos, para que Bragado reciba viviendas y solucionar un tema como es la falta de casas, ¿no? Que es una realidad y que esto lleva tiempo, pero bueno, vemos que de a poquito se... Sí, la verdad que me dio mucha emoción estar allí y una de las razones, si hay una razón por la cual uno está cumplido como intendente es cuando hace esa... puede entregarle una llave a alguien que va a tener su nido, su techo, su familia. Allí es donde finalmente se terminan concretando los sueños de las personas en su casa. Y la verdad que estas fueron las primeras 20, fue muy difícil el inicio y la verdad que la cooperativa trabajó muy bien y las otras 70 de las primeras, las primeras 70 de las 204 de Agumín van muy rápido y nosotros estamos trabajando intensamente. El año que vino tenemos que estar entregando más de 200 viviendas y vamos a... ahora ya adquirimos un lote más y vamos a hacer 35 más. O sea, estamos trabajando para poder rápidamente paliar esa situación que es muy grave que tenemos de tanta gente en situación de desalojo, de calle, pagando alquileres, francamente a veces injustos porque la infraestructura que tienen, la vivienda no vale lo que se cobra. Y la verdad que eso es un deber indelegable del Estado y esa es mi preocupación. Pero tiene razón usted, ayer fue un día muy emocionante para mí. Con respecto a materia seguridad y seguridad vial, también una cuestión que recuerdo que durante la campaña y ya dentro de la gestión usted ha hecho mucho hincapié en lo que es la parte del tránsito, en trabajar más allá de colocar reductores y demás, sino en la parte de educar, que creemos que es el pilar fundamental. Es fundamental. Uno tiene una sola posibilidad de medir la eficiencia en la tarea y es las estadísticas, no hay otra cosa. Y el día, en el año 2015, en Bragado murieron por accidente de tránsito 16 personas, en el año 16, 6 o 7, y este año hasta el momento y faltan dos días, tres para terminar el año, no hemos tenido una sola víctima fatal. No hemos tenido un solo accidente de tránsito en el acceso Perón desde que pusimos los reductores de velocidad. Hemos secuestrado más de 1.500 motos y no es para cobrar, es para educar, para que la gente entienda que definitivamente que la mejor forma de cuidarse es, teniendo en cuenta que Bragado no tiene transporte público, que esa es nuestra próxima tarea que debemos, permitirnos los bragadenses tener un transporte público y no podemos renegar de la moto que hay más de 18.000 en Bragado, porque es el único, en muchos casos, el único transporte que tiene la familia del barrio Agumín para trasladarse hasta el hospital. Y en ese caso tenemos que ser bastante flexibles, estamos generando las condiciones también, la avenida Circunvalación es para sacar el tránsito pesado y poder andar aquí en el centro de los autos medianos y más chicos. Creo que todo contribuye a mejorar y creo que las medidas que se han ido tomando han sido importantes. Y lo mismo con la seguridad. Nosotros, ese edificio que se ha hecho ahí, que es el SIAC, que hemos logrado centralizar todo allí, nosotros desde el 2016 a la fecha hemos bajado el nivel del delito al 50% y hemos aumentado el nivel de esclarecimiento y un detalle muy importante que no se ha tenido en cuenta. El último procedimiento sobre el narcotráfico que se hizo en Bragado, que fue puesto por el Ministerio de Seguridad en la página del Ministerio, fue hecho por personal nuestro. Personal de la localidad, la investigación, todo el seguimiento, los fiscales, todo se hizo en Bragado. Hoy ha recibido una felicitación la policía porque ese era el único municipio donde los procedimientos de drogas se hacen en Bragado y lo hace la policía local. No viene ni gendarmería, ni viene... En algunos casos cuando el delito viene de otro lado se hace, pero en esta investigación, que se nos haya permitido hacerlo con esta policía, habla del compromiso que tiene la policía con la comunidad. Y eso yo lo valoro enormemente y se lo he hecho saber al comisario porque la verdad que eso no ocurre habitualmente. Y nosotros quiero tener... yo tengo esa tranquilidad y espero que la comunidad también lo tenga. El delito cero es difícil porque hay mucha gente que anda por ese camino por muchas razones, pero el nivel de eficacia en el crecimiento de los hechos de Bragado es muy clara y la verdad que a mí eso me tiene bastante tranquilo. Gracias.